Yo, La Praxis, Freestyle Candela, candela, fuego pero con cautela El de la vieja nueva y la futura escuela Siempre el antipico aunque venga vela He aquí La Praxis de mi rap catarsis a capela A capela, como se me ocurre con esta generación Que sin música se aburre Que aunque disfrutan del liriqueo Necesitan estar en ambiente con el cabeceo Así que dame el boom bap Aunque el cambio parezca drástico Prepárate para escuchar algo fantástico Barras de acero pa'l sistema de plástico Permíteme ser sarcástico Ya no soy hip hop, ahora soy un artista pop Según los hip hopers que están en el top Yo soy a quien le deben dar stop Porque no quise quedarme en la era de Robocop La Real Academia ya no me premia Apuesto que no soy un portador de su epidemia Me cansé de ser un portador de un movimiento cultural Que a mi visión espiritual le causa anemia Buen entendedor, pocas palabras te doy Saludos a los grafiteros, DJs y a los b-boys Sé que muchos critican por la línea donde voy Bueno, ellos están donde están y yo estoy donde estoy Hoy el rap redimido lo saqué de paseo Sin necesidad de curvas en el palabreo No es que yo me la doy, es que lo que soy me lo creo Pues como Quique soy pavón que no me pavoneo Ya, continuamos Segundo verso Ya, para empezar me presento Soy Rubín, Scarby, Kate Represento el Luperón, Capotillo y Cristo Rey MC que cada vez que agarra un beat es un crimen En la era donde por fama se compran hasta los streaming Que son el bumba, me toca a mí, mi pana Desde RD, la capital del rap cristiano en habla hispana Yo provengo de una generación olvidada Donde lo que se hace, se hace real y no por la fama Soy de lo que ha conseguido fama sin buscársela De los que no se la quieren dar, pero hay que dársela Donde la fe hace que crezca de manera orgánica Y lo que vivo y canto fluye de manera drástica Para empezar dejaré unos puntos claros Con respecto a la música y el término rap cristiano El rap cristiano no existe como tal Rap es rap y cristiano somos lo que lo rapeamos Pero les conviene que estemos sectorizados De lo contrario denota estar atemorizado Porque con nuestra simple vida confrontamos Y no competimos, pero si lo hiciéramos ganáramos Porque notamos en su juego de disfraces Y somos capaces de romper con cada frase No importa que me llames novato, veterano Pero aquí empezamos a escribir rima desde temprano Junto y aparte voy a hablarle a los cronistas de arte Sé que Dios es quien puede galardonarte ¿Qué mensaje das con aquellos que nominaste? Si corrompes un ejemplo sano cuando los premiaste Esa integridad lo que procuramos, nuestro premio Está en las almas que nos ganamos sin recurso Hemos hecho un castillo con nuestras manos No ha sido derrumbado, con la roca lo fundamos Impresionante hasta donde el trastorno ha llegado Dios fue quien promocionó porque nosotros no pagamos Amamos y queremos ver a nuestro niño sano Por eso debemos cuidar aquello que premiamos Premiamos la droga y el goben rapea de droga Premiamos el alcohol y el goben rapea del alcohol Solo porque es popular y está de moda Y lo que no pasa de moda como el amor se no embroma Es más fácil darle un premio a aquel que pagó lana Pero mientras estemos seguirá sonando una campana Hemos obtenido el resultado que muchos buscaban Enfocado, escribiendo con la mente sana Y tranquilo, si no toman en cuenta no hay problema Seguimos dando problema a un quebrado sistema Como ya estamos sectorizados, con mafera gritamos Rap cristiano forever One, two, three Como dije alguna vez, soy un cristiano que hace rap Pero la nueva etiqueta que pusieron dice trap Pues prefiero ser dócil en vez de ser un fósil Pena por ti que piensas que hacer trap es más fácil Yo como siervo tengo mucho para dar Yo como rapero no tengo nada que probar Yo tengo una visión muy particular Yo no busco encajar en el mundo secular Permíteme explicarme Antes de venir a juzgarme Lo que quiero decir es que no le voy a bajar Para que vayan a sonarme Ya, ya yo tuve la experiencia de sonar En Puerto Rico en la emisora secular También he tenido la experiencia de cantar En la misma tarima de Wisin, Yandel y Don Omar Justas universitarias y el Guayaguaya Un cristiano en eventos auspiciados por medallas Pues allí donde abundaba el pecado Sobreabundó la gracia Y oré por el padre Héctor Delgado En verdad somos un cuerpo Y alcanzar el mundo es la misión Pero cada miembro tiene una distinta función El mismo fin, diferente, responsabilidad Unidad no es uniformidad Por la multiforme gracia somos diferentes Pero se nos olvida especialmente en este ambiente Música urbana con sus ramificaciones Por favor ya no hagan más comparaciones Porque no somos iguales Una cosa es músico y otra es Domínico González Nathan y Filip, aunque son hermanos Son distintos y ambos son urbanos Rubinsky no me suena, J Khalil Madiel Lara y el Leo, diferentes horizontes Lizzie Parra no canta como Indio Mar Ariel Kelly no rapea como Manny Montes Que Dr. T es tu favorito, eso está bien Pero buscar lo mismo de él en otro es absurdo Aquí cada quien tiene lo de cada quien Yo soy Derecho y Alex Zurdo Muchos solo hablan de la bendición que Dios tiene contigo Pero no te acuerdan que debes amar a tu enemigo Se preocupan tanto por tener que ni me explico Y se olvidan de lo que le pasó al joven rico Ten cuidado con esos predicadores Que solo alimentan tu ego con sus sermones Donde esté su tesoro estarán sus corazones Aunque ya muchos olvidan el nombre de Dios en sus canciones Tú pensaste en casa y y peta y te olvidaste Que la bendición de Dios es la que completa Que tú puedes tener mansiones y avionetas Pero sin la presencia de Dios Tu vida te hace que tú tendrás más Cuando seas capaz de administrarlo Tú no vas a tener más solo por declararlo Dios te prometió algo y tiene que procurarlo Pero no disfrutará de los frutos sin trabajarlo Ando como Pablo con su carta dando palo Pa' todo eso que están diciéndole lo bueno o malo Y a lo malo diciendo que es normal Pero soy la sal y entiendo que lo que está mal, está mal Pudiéramos fame de un flow especial Y en ese momento carecer de lo esencial Debemos entender que esto es más que musical Porque estamos en guerra y esta guerra no es carnal La praxis